Pónganse felices, disfruten, aprendan a disfrutar, aprendan a disfrutar la vida, aprendan a ser felices. La felicidad es una ciencia y como cualquier ciencia se puede aprender, podemos aprender a ser felices. Cuando se sientan tristes, cuando están como bajoneados con depresión, es porque les falta energía en el sistema nervioso central principalmente. Entonces hay que aumentar la energía en el sistema nervioso central para eliminar la depresión y vamos a aumentar la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas. Esa falta de energía lo pudo haber detonado alguna experiencia, alguna separación, alguna pérdida y el tema es que si no lo resolvemos desde ahora, empiezan a detonarse y empiezan a como a despertar, a detonarse las memorias de vidas pasadas donde tuvimos también pérdidas, separaciones o eventos traumáticos o experiencias negativas. Entonces vamos a borrar, eliminar todo el efecto negativo acumulado de esas experiencias, de todo lo que haya detonado, que se sientan así, bajoneados, tristes, deprimidos. Y para todos nos fortalecemos para felicidad incondicional, para neutralidad, aumentamos los neutrones, nivelamos neutrones, protones, electrones y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices al 100%, potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito. Fuertes para estar positivos y no positivos, negativos, no negativos y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite, para que nada nos deprima. Eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios, nos fortalecemos para estar sin mente, vacíos y sin experiencias negativas espirituales. Y enviamos todo esto a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos todo el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el estrés, la ansiedad, la depresión de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro. Eliminamos todas las emociones, los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas y millones de emociones, sensaciones y reacciones y todas sus combinaciones. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones fuertes para estar felices, para felicidad incondicional, para el amor, para la dicha, para la existencia, para el compartir, para disfrutar la vida. Fuertes para hacer las cosas que nos gustan, para conectar con las cosas bonitas de la vida, fuertes para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos, para conectar de manera más fácil, rápida, sin tanto esfuerzo, al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Fuertes para empezar, fuertes para que no nos debilite empezar, empezar a cambiar, empezar una nueva vida. Fuertes para, para la felicidad. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación, reiniciamos, recalibramos, reprogramamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, fortalecemos nuestra línea media, el cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis y la cola energética. Integramos la cola energética, nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que esa tensión sea automática, que sea permanente. Al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración, aumentamos la energía en el sistema nervioso central. Eliminamos cualquier sensación de dolor, no me gusta que tengan dolores. Eliminamos la desigualdad del cuerpo, lo fortalecemos para que esté centrado, equilibrado y estable. Eliminamos cualquier sensación de dolor, molestia, ardor, irritación, incomodidad, dolor punzante o constante y millones de sensaciones. Y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Fuertes para que conecten con todo aquello que quieren, que queremos, que deseamos y que necesitamos. De manera fácil, rápida, sin tanto esfuerzo, aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos la intuición, la percepción, el sentir. Fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos todos para resultados rápidos e inmediatos. Y todo lo que esté impidiendo que podamos mejorar al 100%, cualquiera de nuestros soportes, lo diluimos a cero menos infinito y lo enviamos a otras dimensiones. Campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos a otros universos. Eliminamos todas las influencias que nos debilitan, las influencias religiosas, culturales, astrológicas, de los números, del colectivo humano. Por ahí también eliminamos los diagnósticos, los diagnósticos equivocados, la opinión de los expertos. Nos fortalecemos para que no nos debiliten las mentes, las mentes de otras personas, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Eliminamos todos los asuntos pendientes que dejamos en nuestras vidas. Eliminamos todos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. Eliminamos las limitaciones, las creencias limitantes, los miedos, las fobias, las enfermedades, los dolores, el sufrimiento, la pena. Hacemos igual a cero menos infinito. Lo eliminamos de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro y nos fortalecemos para ir hacia el futuro sin miedo, sin inseguridad, sin incertidumbre. Fuerte en una dirección correcta, fuertes para lograr sus objetivos, sus metas, sus deseos. Fuerte para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos. Eliminamos todas las memorias que nos estén debilitando. Fuerte para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos, remanentes y huellas. Eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales que nos debilitan, que nos incomodan, que no soportan vernos bien. Nos enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios. Eliminamos votos, promesas, juramentos, hechizos, embrujos. Lealtades y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales que estén causando un efecto negativo en nosotros. Las hacemos igual a cero menos infinito y eliminamos millones de diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que estén causando un efecto negativo en nosotros. Lo hacemos igual a cero menos infinito y lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos. Nos programamos para que nos vaya bien en la vida, para hacernos invisibles ante gente con baja vibración o con energía negativa. Neutralizamos cualquier energía negativa que podamos estar recibiendo y las transformamos en energías que sean de contribución a nuestra vida. Fortalecemos nuestras relaciones también. Eliminamos todos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo, clientes, empleados, jefes, con todas nuestras relaciones significativas y con todas las personas que vamos a conocer en el futuro. Eliminamos todos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. Y para aprovechar que ya estamos aquí, nos fortalecemos para conectar con la energía del dinero. Fuertes para conectar con la energía del dinero, para aceptar que hay un universo abundante, para aceptar y para reconocer que lo que más hay en este universo es dinero y oxígeno. Nos fortalecemos para ganar dinero, nos fortalecemos para ganar dinero haciendo lo que nos gusta, con nuestros propios dones, talentos, de manera más fácil, rápida, sin tanto esfuerzo. Nos fortalecemos para realizar nuestro propósito. Fuertes para conectar con la inteligencia universal, para estar en armonía con el universo, para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nuestro centro. Para experimentar plenitud, para renovarnos en la manera en la que hacemos las cosas, para ser diferentes, fuertes para cambiar, para entender la necesidad de cambiar. Aumentamos la creatividad, la inteligencia, la intuición para que ocupemos el dinero que ganamos ahora, nos apoya a lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Nos fortalecemos para abundancia de posesiones físicas, para atraer dinero, para tenerlo, manejarlo y gastar dinero, para no pelear ni aferrarnos por dinero, para lograr nuestra independencia, nuestra libertad económica, para ganar dinero haciendo lo que nos gusta, de manera más fácil, rápida, que sea divertido, que podamos estar y entrar a un círculo virtuoso. Fuertes para reconocer múltiples oportunidades, múltiples opciones, para conectar con otras personas que ganan dinero, para conectar con más personas que puedan pagar nuestros productos, nuestros servicios, para conectar con más personas que nos puedan apoyar a lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Fuertes para reconocer múltiples oportunidades, nuestras metas. Fuertes para reconocer múltiples oportunidades, nuestras metas. Fuertes para tomar decisiones oportunidades, nuestras metas. Fuertes para tomar decisiones oportunidades, nuestras metas. Nos fortalecemos para libertad que nos lleven a prosperidad y abundancia, fuertes para felicidad, para reír, para los buenos ratos, para el amor, para la dicha, para el compartir, fuertes para dar, para recibir, para la existencia, para la armonía y para la verdad. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual o no igual, diferente o no diferente, que cambie o no cambie, percepción o percepción y todas las estrategias erróneas. Eliminamos querer seguir estando en el drama o en el victimismo. Nos fortalecemos para accionar, para hacer lo necesario para resolver cualquier problema. Aumentamos la habilidad para eliminar los conflictos, la velocidad para salir de los problemas. Al 100%, potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices para estar en un estado de calma, de tranquilidad, de neutralidad, con mayor paz interior. Y reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Respiren profundo y díganme cómo se sienten, si es igual o es diferente. Empezamos a hacer un fortalecimiento de algún tema y nos seguimos fortaleciendo de todo. Espero que perciban, que reciban este fortalecimiento, que puedan tener resultados cada vez más rápidos, cada vez más tangibles, que podamos medir nuestros resultados, que podamos mejorar en absolutamente todos nuestros soportes para estar centrados, equilibrados, estables. Con mucho gusto, este fortalecimiento para ustedes, por favor, manténganse fuertes y neutrales. Los veo pronto. Muchas gracias a toda la gente, a la familia de Mejora Continua. Nos vemos el martes. Para los que están tomando los cursos, nos vemos el domingo. Y para todos los demás, o en algún video, un fortalecimiento que les comparta. Muchas gracias, buenas noches. Manténganse fuertes y neutrales. Bye. 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 Bye.